El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar manifiesta que se mantiene a la espera del dictamen de medicina legal sobre la muerte de una niña en el municipio de Ubaque, en Cundinamarca, ya que tiene dudas sobre el parte médico que dio el Instituto de Salud del municipio y que afirma que fue por desnutrición. En diálogo con Canal Capital, la directora de Regional Cundinamarca del ICBF, María Eugenia Bustos, reveló que la menor que llegó procedente de Ubaque, Cundinamarca, no murió por desnutrición. La niña venía con otras dificultades y la niña no estaba desnutrida, estaba en el límite, es decir, que estaba en riesgo, pero no estaba desnutrida. Sin embargo, en el acta de defunción de la menor de 22 meses, se hace énfasis en la muerte por desnutrición calórica, lo que contradice el abuelo materno de la niña. Ayer llevaron a una niña al centro de salud de Ubaque, Cundinamarca, y le dijeron que no, que era normal la maluquera que tenía ella, la mandaron para la casa, los papás y las mamás viéndole la que se veía malita, la trajeron para Bogotá, y la niña murió, esta mañana murió aquí en Bogotá, en el hospital de, aquí en un hospital en Bogotá. Entonces, para, es que ya es muy frecuente esos temas del centro de salud, donde mandan a la niña la gente a la casa y la gente se muere y no pasa nada. El dictamen de medicina legal será el que exactamente diga de qué murió la menor.